Después del gran éxito de Decisiones, Cinelatino presenta Historias vividas por muchos inmigrantes Donde el amor, la valentía, el dolor, el sacrificio y la esperanza Han marcado vidas Me harté de estarme escondiendo en la migra como si fuera una delincuente En busca de ese anhelado sueño Gracias a usted, voy a dejar de vivir escondidas Con los mejores actores de la televisión hispana Fabián Ríos Michelle Vargas Paulo Quevedo Lupita Ferrer Pablo Azar Henry Saca Leonardo Daniel Héctor Soberón Litsi Y muchos otros Dirigido por Miguel Baroni Tú sabes que eso no se va a quedar así Relatos de un sueño americano De lunes a viernes 10 pm este y a las 10 pm pacífico Por Cinelatino Que va a estar aquí Salto de un sueño americano Que va a estar aquí ¿Que va a estar aquí? Que va a estar aquí